Oración de Luz 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 En mis sueños y en mis esperanzas, en mi salud y en mi bienestar emocional. Permíteme ser un instrumento de tu paz y de tu amor, para que pueda llevar la luz de tu verdad y de tu gracia a aquellos que me rodean. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y justas, la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente, y la humildad para reconocer que todo lo que tengo y soy proviene de ti. Te alabo, te bendigo y te adoro, oh Dios mío, y te ruego que me mantengas siempre cerca de ti, en comunión con tu Santo Espíritu y con todos tus santos. Oh Dios de amor y misericordia, te imploro en este momento, que derrames sobre mí tu inmensa gracia, y me concedas abundancia, prosperidad, salud y amor en este día. Te pido que me bendigas con la sabiduría y la claridad mental para lograr mis objetivos y metas, para tomar decisiones correctas en el camino de mi vida, para que mi mente esté abierta a nuevas ideas y oportunidades. Te pido que me concedas prosperidad en mi trabajo, en mis finanzas y en todas las áreas de mi vida en las que necesite bendiciones económicas. Te pido que me bendigas con la fuerza y la perseverancia para seguir trabajando duro y lograr el éxito en todo lo que haga. Te pido que me concedas una salud robusta y fuerte, para poder disfrutar de la vida y cumplir con mis responsabilidades sin obstáculos. Te ruego que me mantengas sano y libre de enfermedades, tanto físicas como mentales. Te pido que me concedas amor, para que mi corazón se llene de gratitud y felicidad. Te ruego que me ayudes a amar a aquellos que me rodean, y que me permitas ser amado por ellos a su vez. Te pido que me bendigas con relaciones positivas, con amor y armonía en mi familia, con amigos verdaderos, y con una pareja romántica que me complemente y me ame tal como soy. Oh Señor, te ruego que derrames sobre mí todas estas bendiciones en este nuevo día. Ayúdame a ser agradecido por todas las cosas buenas que tengo en mi vida, y a reconocer que todo lo que tengo proviene de tu gracia y amor. Oh Padre Celestial, en este momento quiero expresarte mi más sincera gratitud por todo lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias por el aire que respiro, por el sol que me calienta, por la lluvia que refresca la tierra, por las estrellas que brillan en el cielo, por la naturaleza que nos rodea, y por la vida que nos has dado. Te doy gracias por el aire que respiro, por el aire que nos rodea, y por todo lo que aprendo de ellas cada día. Te doy gracias por el amor que recibo, por la bondad que encuentro en el mundo, por la compasión y la ayuda que me ofrecen cuando lo necesito. Te doy gracias por la oportunidad de trabajar, de ser útil y de ser una bendición para los demás. Te doy gracias por la capacidad de aprender, de crecer y de evolucionar en esta vida. Te doy gracias por la energía y vitalidad que tengo, por mi mente aguda y por mi cuerpo fuerte. Te doy gracias por cada uno de los momentos de felicidad que he experimentado y por los que vendrán en el futuro. Te doy gracias por el perdón que me brindas cada día, por la oportunidad de ser una persona mejor y de corregir mis errores. Te doy gracias por el amor incondicional que me ofreces a pesar de mis debilidades y fallas. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has concedido en mi vida. Ayúdame a seguir siendo una persona agradecida y humilde, siempre reconociendo que todo lo que tengo viene de ti. En tu nombre oro. Amén.